hola hola vamos a seguir el tutorial de cómo renderizar a tus sims y este vídeo te va a interesar muchísimo porque voy a mostrar una de las cosas que más me habéis preguntado y es cómo poner fondos fotográficos en blender así que primero y antes que nada vamos a cambiar la rigidez de la sim y vamos a ponerle ya una pose y para eso vamos a darle a estos puntitos y cuando se pongan en color amarillo vamos a hacer clic derecho al mouse y vamos a ir a la opción insertar clave y una vez ahí vamos a ir a posición rotación y escala una vez que le demos ahí nos vamos a ir arriba a este cuadradito pequeñito que pone tipo de editor y ahora cambiaremos a la opción de animación no lineal como veis aquí tenemos una opción en naranja vamos a desplegar esto y vamos a borrar esto del rey vamos a darle botón derecho y borrar clip una vez borrado ya estaría preparado para esa importación de la pose así que antes que nada vamos a descargarnos el tercer programa que necesitamos para las poses que es el sins for estudio y acordaros que este programa también necesitará de actualización dependiendo de la actualización del juego si no está actualizado puede que no os funcione o ni siquiera se abra vale como notas adicionales para modificar meses o animaciones vais a necesitar blend desde versiones anteriores vale esto es muy importante por ejemplo a mí para la importación de poses no me funcionaba el blender actual y tuve que descargarme el de versiones anteriores una vez que ya tengamos el sins for estudio descargado vamos a poner nuestras poses las podéis obtener ya sean vuestra carpeta de poses ya descargadas en el juego o directamente buscando poses en mi caso necesitaba una pose que expresa la emoción de terror de sorpresa de oh my gosh y encontré este grupo de emociones de terror que se ajustaba a mi temática del render así que voy a sins for estudio voy donde tengo el package de la pose y lo abro como veis aquí están las poses ya partidas vamos a ir a clip y aquí vemos todas las poses que tiene este package vamos a seleccionar la que nos mole más en este caso selecciono esta veo que en ajustes se ajuste al sim en este caso hembra adulta y vamos a ir a exportar se pone 05 podéis cambiarle el nombre yo voy a dejarlo tal y como está yo tengo una carpeta específica para esto para las poses y le doy a guardar tardará un ratito y una vez que se haya guardado vamos a volver al blender e iremos archivo y anexar y vamos a buscar donde hemos guardado esa pose vamos a ir a dentro de la pose y vamos a ir a la opción de acción action y vamos a darle clic a la pose vamos a darle a anexar y ya la tendríamos dentro de blender donde buscarla vamos a ir arriba a agregar a agregar clip de acción y una vez que le demos clic va a salir la pose que hemos traído a blender y buena ya tendríamos a la sim con pose en este caso la pose es súper terrorífica súper asustada super de oh my gosh que ocurriría si no me termina de convencer esta pose y necesito probar más pues es muy fácil vamos a volver al sims for studio y en este caso voy a seguir probando otras poses de este grupo de poses y voy a darle por ejemplo a ésta vamos a darle a exportar voy a ir otra vez a la carpeta que tengo preparada para las poses individuales y le voy a dar a guardar aunque se sobre escriba vale aquí sí que vais a ver cómo está exportando la pose en este caso tarda un poquito no mucho y una vez que se abra la carpeta donde la habéis guardado eso significa que ya está exportada vamos a ir a blender y vamos a seguir el mismo proceso archivo anexar y vamos a buscar la pose que hemos exportado número 17 vamos a ir a acción y vamos a darle a la pose que en este caso hemos seleccionado vamos a ir a agregar agregar clip de acción y vamos a darle a la pose que he extraído ahora y como veis ya la tendría aquí que no me termina de convencer o que necesito ver cómo queda una y cómo queda la otra vamos a ir al lado y dónde está el check vamos a quitarlo y se nos vería la primera pose vale como si tenéis varias poses metidas una vez que nos quedamos con la pose que nos guste vamos a ir a aplicarle fondo fondo de color normal y corriente vamos a seleccionar en este caso el plano de atrás que será nuestro fondo y se nos abrirá lo que sería las propiedades del material y vamos a ir a color base y ahí vais a ver la rueda de color que podemos poner el color que nos dé la gana y acordaros que la barrita de al lado es para poner de lo más claro a lo más oscuro pero si utilizamos la superficie y hacemos ahí juego de las diferentes opciones podemos obtener como diferentes texturas en este caso estoy utilizando el bs df reflectivo me gusta mucho porque entre las luces y demás me crea como diferentes tonalidades de rosa ese claro oscuro de rosa y me gusta porque ya no queda como una base rosa super plano ya me entendéis y lo mismo hago en el suelo que intento seguir un poco ese degradado rosáceo vale y aquí pues le creamos otro rollo como más chulo pero ahora vamos a la chicha del asunto lo que estáis esperando que es como ponerle fondo fotográfico y es que es muy fácil vamos a ir arriba a las pestañitas a shading y vamos a ir a material y vamos a borrarlo con la equis y vamos a darle nuevo material eso porque porque yo ya había creado un material aunque sea una base de color vamos a ir a agregar y vamos a ir a imagen vale vamos a ir a abrir y tenéis que buscar la carpeta donde tengáis la imagen que queráis poner de fondo vamos a unir color con color base y buena ya tendríais un fondo para vuestro render así de fácil hay diferentes tipos o diferentes formas para agregarle fondo vale yo os he enseñado el que a mí me parece más sencillo y yo el que utilizo más como veis la imagen está girada vale incluso pues está como un poco alterada en su tamaño pero como estamos en blender y podemos moldear estirar y hacer grande o pequeño los objetos que nos dé la gana lo mismo pasa con los planos así que utilizando la herramienta de rotar y la otra herramienta para estirar encoger hacer más grande o más pequeño podemos situar en escala junto con la sim este fondo que estáis viendo por supuesto este fondo es del propio juego de los sims 4 en el que simplemente he hecho una captura de un paisaje en este caso es pues de un altar de boda vale y escalándolo un poco y demás pues se puede obtener este resultado como si realmente lo hubiera sacado del propio juego pero vamos a agregar alguna cosilla más vale para que esté como más parejo más armonioso todo y eso que va a ser como os dije en el vídeo anterior podemos ir modificando las luces y agregando las y en este caso voy a agregar el sol porque como es una escena de exterior pues quiero añadirle este sol de atardecer que en este caso es lo que se puede ver en la captura o en el fondo vale entonces voy a situarlo más o menos vale como he visto que está las sombras en la propia captura del fondo de del juego más o menos algo así vale más o menos queda bien así y como estamos en un atardecer y en los atardeceres no hay estos colores vale vamos a más o menos poner los colores de atardecer que podemos ir viendo detrás del fondo y con esto lo que hacemos es que tanto fondo como la sim renderizada estén de manera armoniosa y no se vea vale que hemos sacado una cosa de un sitio y la otra de otro sitio de manera que el blender quede súper armonioso en colores en el siguiente vídeo te voy a enseñar a cómo quitar el ruido de estas texturas y también de mejorar texturas que a lo mejor no hayan quedado bien si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete a mi canal activa la campanita de youtube para ser de los primeros en ver el nuevo tutorial y por supuestísimo dame un maravilloso like si te ha gustado este tutorial